Como parte de las acciones de la estrategia del Plan Muro de Contención contra el Crimen Organizado y Narcotráfico, la Policía Nacional de Nicaragua incautó este pesado vehículo vinculado a actos ilícitos. El cabezal junto al furgón le fue entregado al Ministerio de Salud, entidad encargada de convertirlo en clínicas móviles. Fue llevado al taller del Centro Nacional de Clínicas Móviles para la Salud y es aquí donde inicia la transformación. La transformación de este furgón de 53 a 48 pies va a transformarlo a 33, más pequeño y de 10 pies hacerlo de 8 pies para hacerlo más bajo. Lleva su planta, llevan depósitos de cajones donde van guardadas las bombas de agua, donde va guardada la planta, donde va una transferencia que cualquier cosa que la planta falle, está la transferencia solo para extraer corriente. Durante el proceso de modificación en el interior de este vehículo, se equipan áreas para la atención médica especializada. Tenemos un área de ginecología. En esta área de ginecología lleva la mesa ginecológica, entre otros equipamientos que requiera el especialista. Creamos una segunda área, que es el área de consulta externa. En ella lleva una camilla con el propósito de poder ahí hacer ultrasonido, poder hacer exámenes de cajés, equipos portátiles todos. Y tenemos un tercer área, que es la parte odontológica, que ahí se instala una silla odontológica con todo su equipamiento completo. Luego de varias semanas de transformación, la clínica móvil está lista para servir a las familias. En esta ocasión, el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, la envió a la comarca Llano Grande, del municipio San Francisco de Coapa, en el departamento de Chontales, en el centro del país. Así, con mucha alegría, la población de esta zona del país recibe la nueva clínica móvil. Decenas de pobladores bajaron de las comunidades para conocer este vehículo que viene a fortalecer la atención en salud. Miren, contentos, alegres, porque solo este buen gobierno del presidente Daniel y la compañía Rosario nos está ayudando para la gente más pobre, tener una buena salud. Estamos agradecidos con ellos. Buenísimos, nuevecitos todos. Vamos a estrenar, sí. Tremendo, fíjense. Creo que mejor no se podrille. Nosotros venimos de comarcas lejanas, pues ahora tenemos cerca de aquí, pues yo vengo de la comarca del Tule. Pero ahora estamos contentos porque tenemos aquí la móvil. Aquí tenemos a tu bebecito, ¿verdad? Aquí miras lo que son las orejitas. Bendito sea Dios de que esto llegue hasta las comunidades. Y gracias al comandante también, Daniel Ortega, de que hace llegar todo esto hasta las comunidades. Además de la atención, garantizamos a toda nuestra población en general el medicamento gratuito, gratuito y una atención especializada y personalizada a cada una de las personas que asisten con apoyo de nuestras clínicas móviles que contamos en todos los departamentos del país. En los gobiernos neoliberales existían pocos hospitales y la gran mayoría de la población de escasos recursos no recibía atención médica. Y fue hasta el 2007 que el gobierno sandinista vino a priorizar la salud de los nicaragüenses. Hoy, las clínicas móviles en Nicaragua son históricas. El emblemático modelo de salud familiar y comunitario es una de las estrategias que incluyen la incorporación de clínicas móviles al sistema de salud en el país. Antes, había pocos hospitales. ¿Y quiénes eran los que eran atendidos en esos hospitales? Unos pocos. Ya después, en la década de los 16 años neoliberales, los hospitales la mitad era privado y la otra mitad era público. Y en el público no había nada. Hoy, la salud es gratuita. Nuestros hospitales públicos son gratis. Tenemos medicamentos para proporcionarle a nuestra población. Y aparte de eso, ha extendido las especialidades en todos los hospitales que están en un solo lugar. Pero con estos medios, nosotros hemos participado a través de nuestros compañeros y nuestros medios en Sasa, en una megaferia donde participaron cinco clínicas móviles, en donde llegan las poblaciones. Todas las comunidades bajan ahí y ahí son atendidos por nuestros héroes, los médicos, los auxiliares, las enfermeras, todo el ejército de Batablanca. Y entonces, ellos se apoyan en los equipamientos que nosotros llevamos aquí en estas clínicas. Recientemente, la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció que en estos días, más de 96 mil personas serán atendidas a través de las clínicas móviles en todo el país. Kenia Doña, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.